Leo una oración al Altísimo por la pronta recuperación de las personas heridas y víctimas, producto de este fenómeno natural y reiterando nuestra solidaridad al pueblo turqueso y de Siria en estos momentos tan difíciles. Hay una etapa en el proceso de reconstrucción que casi se convierte imposible, infinito. Son las 17 horas con 57 minutos. Vamos a levantar la sesión por este día. Buenas tardes. Qué bueno. Voy a tomar café en mi casa tranquila. Y si lo de ayer fue un chapsuí y ese chapsuí a usted le picó y ese chapsuí a usted le ardió y ese chapsuí tenía chile, señor presidente, y lo enchiló, vaya a la caja, porque en la caja hay crema de rosas, señor presidente. Todavía la caja en este país funciona. Vaya a la caja, recoja unos tubitos de crema de rosas y se quita la enchilazón. Doña Carolina, o sea, de verdad, y se lo digo con todo respeto, me cuesta entenderle esos argumentos, porque usted mezcla muchas cosas. Doña Pilar está haciendo uso de la palabra de manera inapropiada. No, señora, no la pidió por el orden. Cogió el micrófono y hizo uso de la palabra de manera inapropiada. ¿Con otro diputado o diputada en el uso de la palabra? Ya no tiene tiempo, doña Pilar. No, señora, nadie la ha aludido. No, señora, en eso está. No, señora, estaba yendo el video. Doña Pilar, no vengamos a violentar el reglamento, por favor. ¿Conoce usted al vicepresidente? Pregunta si el vicepresidente es la persona que es como calva. ¿Así es? La GMA, ¿verdad? Dice que sí. Solo para que consten actas este, de Chen, a él le entregó los... Dice como que se ve más delgado, no sé. Es que seguro ha engordado ahora en el gobierno.